Ibaña es ingeniera en computación y profesora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ignacio es estudiante de primaria. Sofía estudia en el tecnológico. Y Mariel también es estudiante. Todos son de Tejar del Huarco en Cartago. Todos viven en el mismo hogar y aman la música folclórica. Esta familia, el baile, es parte de sus vidas desde el año 2012. En el grupo de folclor de Milinda Costa Rica tengo ocho años. Entré porque había sido bailarina en el grupo del TEC, cuando era estudiante del TEC. Entonces en el grupo tengo ocho años. Muchas veces no queremos involucrar a la familia en las cosas de nosotros, pero esta vez fue al revés. Ellos poco a poco comenzaron a involucrarse. Sí, en realidad creo que el amor por el folclor y por el país ya viene en la sangre. Y ellos desde pequeñitos andaban con nosotros en todas las presentaciones, en todos los teatros, hasta que poco a poco se empezaron a ir mezclando en el grupo. Ellos forman parte del grupo folclórico Milinda Costa Rica. Y gracias a su pasión han conocido ocho países del mundo. Bueno, yo desde muy pequeña bailé de ballet, aprendí bailes populares, también aprendí el folclor desde muy pequeña, me lo cultivaron en lo que sería en el kinder. Y ya después ver que mi mamá me ofreció ya hacerlo a un nivel fuera de una institución pública, hacerlo ya de una forma profesional, aunque a uno no le paguen, fue un gran honor porque a uno le llena de patriotismo y representar al país, algo que tal vez todavía no se ha inculcado tanto, pero uno tiene la batuta de hacer. ¿A usted le nace esto? Sí, me gusta mucho. Y, por ejemplo, cuando íbamos a teatros y a presentaciones con mi mamá, yo de ahí me inspiré y hasta esta fecha estoy aquí en el grupo. Esta escena es muy común todos los domingos. Los domingos, los otros descansan o pasean, ellos ensayan. Como dijo mi mamá, llevamos ocho años en esto, ¿verdad? Entonces yo desde que entré al colegio, yo dije, si quiero hacer esto y durar mucho tiempo, tengo que organizarme y la verdad llevo ya mi segundo año universitario y sé que si esto es algo que me apasiona, tengo que hacer sacrificios y si tengo que madrugarla y palmarla, eso es lo que hago. A la semana, ellos le dedican siete horas al baile. Nosotros ensayamos aquí a veces sábados en la noche, domingos en el día y vamos ayudando a los más pequeños para que se vayan poniendo al ritmo de los más grandes. ¿Se imaginó que su familia iba a tener tanto amor a esto? No, la verdad no, pero sí me gusta y me da mucho orgullo. Con gran placer esperan seguir bailando por largo tiempo porque aman lo folclórico, lo nuestro, que para ellos es sinónimo de unión familiar y que esperan rescatar por muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!